Por fin llegó el día, finalmente un sueño hecho de realidad. A todos le debíamos el resultado de ese homenaje y aquí está concretado. Esta casa no es más ni menos que un lugar para transformar el dolor en amor. Y algo súper esperanzador, esta oportunidad de guiarlos a que puedan cumplir sus sueños. Por todos lados, donde uno lo mire es felicidad, es alegría, es recordar. Vive Roma, Residencia Universitaria Romina Llan. Acaba de terminar la inauguración de esta Residencia Universitaria en Corrientes, gracias a todos los artistas que se juntaron y hicieron este encuentro por la dirección de Cris Hermoso que permitió que esta casa hoy sea posible. Todo lo recaudado era para esta Residencia, que hoy está acá, que hoy la visitamos, que hoy la vemos. Los chicos que entraron a vivir esta casa surgieron a partir de la recorrida que hicimos por 151 escuelas rurales. Honrada de poder acompañar a estos 44 chicos y chicas. Gracias a esta Residencia, estos chicos van a poder cumplir sus sueños. Ya están estudiando, están empezando sus carreras, cada uno un sueño diferente. Que nada los haga dudar. Aquí tienen una oportunidad. Aprovechenla. Así se cambian los destinos de las personas, cuando la persona misma lo quiere cambiar. Esperamos honrarle que sea un homenaje como ella se lo merece. Miren que viví emociones en mi vida, pero esto me conmueve de una manera extraña. Es una oportunidad que permite transformar la vida de cada una de las personas que pasan por acá. Estoy estudiando a cantador público. Voy a ser el primer universitario de la familia. Cuídense muchísimo, porque ustedes valen mucho. Son nuestro país. No bajen los brazos y recuerden siempre esto. Sin lucha y sin sacrificio no hay nada. Lo quieren, entonces lo pueden. Vimos su emoción, pudimos sentirla. Fue una experiencia hermosa y llevarnos este lindo recuerdo a casa. No me voy a olvidar nunca.